Música Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy, desde la iluminación navideña de Vigo La espectacular iluminación de Vigo Acompañadme en esta aventura navideña Vamos para allá amigos La ciudad de Vigo se encuentra en la provincia de Pontevedra En la comunidad autónoma de Galicia Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Música Una de las curiosidades de aquí, del alumbrado de Vigo Es que Disney se ha puesto en contacto con el ayuntamiento de Vigo Para el preestreno y estreno de la película o largometraje de Frozen La parte 2, segunda parte de Frozen Y el ayuntamiento le ha dedicado una calle Ahí vemos que pone Frozen en ese letrero Laち de Zuzgar Viéndole Y convirtla En las ventas Todas las chattas Ya no Sonido 2 8 23 34 12 15 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Precioso, amigos! ¡Está precioso! Vigo encaranado con miles y miles y miles de bluces ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! 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 Toda esta calle está dedicada a la película de Disney Frozen la segunda parte de Frozen ¡Gracias! Aquí vemos un panel referente a la película Frozen Segunda parte de Frozen ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito! 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 Otro panel Otro panel de Frozen Con preciosos Los dibujos Los dibujos de la película de Frozen ¡Sí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Para que os deis cuenta la repercusión que puede tener el alumbrado de aquí, de Vigo, que hasta Disney se pone en contacto con el ayuntamiento para poder promocionar sus películas. ¡Asombroso! Aquí tenemos la calle dedicada a Frozen. La segunda parte de Frozen, de Disney. Ahí arriba pone Frozen, segunda parte, y justo encima pone Disney. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un panel de fotocall de Frozen, de la película Frozen. La segunda parte de la película Frozen, de Disney. Frozen Frozen, la película de niños y mayores. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!